Una de las acciones que promueve el Ayuntamiento Lojano es ser un municipio solidario y de ello hizo eco la empresa privada TIA que donó este jueves 131 kits alimenticios para el personal de higiene que a pesar de la emergencia sanitaria nunca detuvo su labor de mantener limpia la ciudad. Para las personas que hacen el mantenimiento, el barrido de la ciudad, que son las personas que están más expuestas, que podemos decir más expuestas a esta pandemia que todos estamos atravesando. Pero seguro que el municipio va a canalizar a las personas que va dirigido la donación. Almacenes TIA ha querido dar un reconocimiento al trabajo, constancia y dedicación de los funcionarios de higiene de la municipalidad. Jorge Bailón, alcalde de Loja, agradeció el gesto. Quiero agradecer a la empresa TIA que es la que nos está entregando unas raciones alimenticias exclusivamente para los de higiene. Ese es el deseo expreso de la empresa TIA. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.